Saludos a todos los seguidores que se conectan hoy a través de la revista de Medicina y Salud Pública, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. Mi nombre es Pedro Carlos Lugo Hernández, parte de la Junta Editorial de MCP Online. Hoy vamos a estar discutiendo un tema que ha despertado distintas opiniones y pasiones dentro de la comunidad científica y de los seguidores deportivos, y lo es el tema de los transexuales, de las personas transexuales, y su desempeño, ventajas o desventajas que pudieran tener en la realización del deporte. Y para esto nos acompaña el Dr. Enrique Eimi. El Dr. Enrique Eimi tiene muchísima experiencia tratando con este tema específicamente. El Dr. Eimi es director del Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio del Departamento de Medicina Física del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico. Saludos, doctor. Saludos, Pedro. Un placer estar contigo. Igualmente, encantado, doctor. Bueno, doctor, pues primero que nada, ¿verdad? Le quiero dar la bienvenida a nuestro espacio y quiero comenzar directo al grano, ¿verdad? Con la pregunta que todos tenemos y es si realmente esta población trans tiene o no tiene ventajas biológicas en la realización del deporte. Bueno, en términos generales podríamos establecer por diferentes estudios que se han hecho y pruebas que se han hecho de que obviamente la población trans, especialmente varones, van a tener ventajas siempre en competencias deportivas. Y eso es así porque fisiológicamente nuestro cuerpo funciona de cierta manera. Es decir, tú puedes tener dos personas de 10 años de edad o dos jóvenes que puedan tener destrezas similares. Un varón y una niña que tienen destrezas similares y quizás hasta la niña tenga más habilidad atlética que el varón. Ahora, una vez llegan a la pubertad, eso empieza a cambiar. Empiezan las hormonas a dispararse y en el varón pues va a haber una sobrecarga obviamente de testosterona y empiezan los cuerpos a definirse. Es decir, que el varón según va creciendo, su cuerpo va madurando igualmente en la mujer. Lo único que los cambios en la mujer son menores. Es decir, en el varón van a haber una capacidad cardiorrespiratoria mayor. Van a tener pulmones más grandes, corazón más grande, una estructura ósea más grande, músculos más grandes, una estatura significativamente más alta que las mujeres. Por lo tanto, van a haber unas ventajas fisiológicas sin entrar en el aspecto hormonal. Obviamente, al tú tener producción de testosterona en grandes cantidades sobre una mujer, pues la testosterona es quizás la hormona que ayuda a que haya aumento de masa muscular significativamente en el varón y no en la hembra. No es que la hembra no pueda mantener una masa muscular. Sí la mantiene, pero no es capaz de haber una hipertrofia muscular o un aumento en el músculo como en el varón de forma natural. Para que la mujer pueda tener una masa muscular excesiva, va a tener que consumir esteroides anabólicos o testosterona. El varón lo puede hacer sin necesidad de estos medicamentos porque produce la testosterona sistémicamente. La testosterona se produce en las glándulas adrenales y en los testículos. En el varón, pues hay mucha testosterona, en la hembra no. En la hembra hay poca testosterona, mucho más progesterona. Por lo tanto, el desarrollo no va a ser igual. Y la ventaja de un trans varón a competir en categoría de mujeres, pues obviamente le va a dar ventaja. Y eso pues se ha visto en no deporte específicamente olímpico, porque nunca se ha dado eso, pero sí en otros tipos de competencias deportivas donde ha habido, ¿qué te puedo decir? Un equipo de voleibol, de trans varones, compitiendo con mujeres, y esto se dio en Nueva Zelanda, y estuvo invicto el equipo por cinco años. Porque obviamente, pues los varones miden 6'8", 6'9", 6'10", y iban a competir contra mujeres que no tenían esa estatura y estaban en total ventaja. Así que del saque podemos decir que sí hay unas ventajas en el transexual, especialmente varón que intente competir en categoría femenina. Doctor, y le pregunto, ¿existen desventajas? Porque yo he visto opiniones de personas que argumentan que los procesos hormonales que pasan las personas transexuales los afectan en su desempeño atlético. ¿Habría algún, como quien dice, downside en esa parte? ¿Referente a qué? ¿A mujeres o a hombres? Referente a los hombres que se convierten en mujeres. Pues, obviamente, sí va a haber cambios a medida que tú suprimes la testosterona. El Comité Olímpico Internacional, no me acuerdo el año, estableció que para que se diera una conversión de hombre a mujer, habría que suprimir la testosterona por una mayor cantidad de progesterona o de hormonas femeninas y bajar los niveles de testosterona al equivalente de 5 milimoles por litro. que es todavía un poco alta, pero razonablemente baja y estar en un proceso de tratamiento hormonal por dos años. Acaba de salir un artículo recientemente, hace unos cuantos meses, donde todavía dos años no es suficiente. Ya se está pensando en tres años. Porque no se puede hacer toda la conversión que se pretende hacer en dos años. Así que ahora estamos pensando en tres. Si un varón quiere convertirse de varón a hembra y competir con las féminas, pues el tiempo ahora aumenta. Claro, eso no lo ha probado nadie, categóricamente. Ninguna organización deportiva. Estamos hablando de lo que ha salido en estudios que han hecho diferentes autores en Estados Unidos. Así que cuando tú impartes una terapia hormonal, se van a afectar ciertas cosas en el cuerpo. Como es, obviamente, el aumento del músculo, la hemoglobina. A medida, el varón normalmente tiene una hemoglobina más alta que la mujer. La hemoglobina es lo que lleva sangre al músculo y a los distintos órganos para hacerlos más eficientes. Así que esos son factores que están aumentados en un varón, disminuido en la mujer. Y en este caso sí se afectarían. O sea que, obviamente, se van a afectar unos factores, pero todavía no están al mismo nivel que una mujer normal. Están siendo todavía un poquito altos. Todavía no podemos decir, mira, tenemos una fórmula que lo podemos aparear. Eso todavía no se ha dado. Y sigue siendo también el caso, lo que usted mencionó anteriormente, de que también fisiológicamente hay órganos, como por ejemplo los pulmones, que bien usted mencionó, son también más grandes, que ayudan, ¿verdad?, en la respiración. Correcto. O sea, la capacidad cardiorrespiratoria de un varón o ventilatoria es más alta que en una mujer. Por lo tanto, va a tener más resistencia, va a tener más capacidad, etcétera. O sea, que va a afectar una serie de órganos, sin duda, y los pulmones son importantes. Mucha gente piensa que no hay un efecto fisiológico tan significativo. No lo hay. También hay una diferencia fisiológica bien notable. Claro, hay algunas mujeres que son altas, atléticas, se entrenan y llegan a tener, pues, ¿qué te puedo decir?, una fisionomía respetable. Pero aún así, pues, no van a poder llegar al mismo nivel que está el varón entrenado. Porque puede haber un varón que nunca entrene y no desarrolle su cuerpo y no le dé importancia y se enfrente a una mujer que sí lo hace y la mujer le gane en una competencia. Eso se puede dar, sin duda. Claro. Se han considerado también deportes donde la fuerza y la estatura no son críticos. Por ejemplo, eventos de precisión, como podía ser tiro con arco o rifle o pistola neumática. Otro tipo de deporte donde no dependen de la estructura física per se para poderlos realizar. Y depende más bien de precisión y de tener cierta estabilidad. Y hay deportes en donde esto se pudiera empezar a quizás permitir para ver los resultados. En un deporte como natación, como se ha dado el caso de la norteamericana, pues, imagínate tú. Imagínate a Michael Phelps convertido en mujer ahora. O sea, por ti él tiene dos chapaletas de fábrica. O sea, nace con unas condiciones espectaculares. No hay manera, no hay manera de que verdaderamente eso tú lo puedas cambiar. Así que todavía nos falta llegar a los niveles que queremos para tú poder decir, pues, mira, un trans va a poder competir sin problema si hace esto, aquello y lo otro. La evidencia que tenemos científica en los diferentes estudios que se han hecho en distintas partes del mundo, todavía no los parean. Sigue el hombre teniendo ventaja. Doctor, y cómo, si nos pudiera explicar un poquito sobre cómo es el proceso cuando una persona, ¿verdad?, decide cambiarse de sexo y cuánto tiempo debe transcurrir. Usted mencionó ahorita que ahora son tres años, pero cuánto tiempo, ¿verdad?, debe transcurrir desde el momento que ocurre el cambio de sexo hasta el momento donde esta persona comienza a practicar deporte y, pues, yendo más directo al tema, ¿verdad?, a competir en deportes. Bueno, eso puede variar y puede variar qué tú has hecho con tu cuerpo. O sea, hay personas que se remueven los testículos, varones, que se remueven los testículos y deben de producir testosterona dramáticamente. Esas personas se van a adaptar más rápido y probablemente lleguen a unos niveles, primero, que el que no lo hace. Pero no lo hace todo el mundo. Nosotros no tenemos esa información ni ese porciento, ¿verdad?, pero sí sabemos que esas son opciones que algunos han tomado donde se remueven los testículos. Por ejemplo, ahí van a tumbar la gran producción de testosterona en el varón, empiezan una terapia con progesterona y quizás en esos casos, y yo no he visto ninguno, esa persona, pues, pueda someterse a una terapia de hormona femenina, como en el caso de la progesterona, y pueda nivelar las funciones fisiológicas porque van a haber cambios, ¿verdad?, en la cantidad de hemoglobina, la capacidad respiratoria, la masa muscular, todo eso va a ir cambiando y va disminuyendo. Cuando una mujer o un trans varón a mujer empieza esa terapia de reconversión, pues sí van a haber cambios y va a bajar sus niveles. Lo que pasa es que no lo va a hacer totalmente como uno quiere para mantener la igualdad. Eso todavía no lo hemos logrado. O sea que sigue siendo un enigma en términos de cuándo va a pasar, en qué momento vamos a determinar sí o no. Se ha planteado la posibilidad de tener eventos entre transexuales en un evento multideportivo. Todo eso se ha planteado en diferentes foros. Al momento, pues, claro, eso no está considerado oficialmente, pero va a venir. O sea, la presión va a estar ahí porque hay personas que piensan con la intención de que no quieren ser excluidos ni que le quiten la oportunidad de poder ellos determinar cómo quieren vivir y qué quieren hacer y quieren competir. Así que es una situación difícil porque en este momento pues uno no puede garantizar eso y siempre, siempre. Y independientemente e independientemente está en desventaja por el proceso hormonal y en el que pasan. Están en desventaja cuando compiten, por ejemplo, en el caso de los hombres que se convierten en mujeres, ¿verdad? Estarían en desventaja con otros hombres, pero están en ventaja versus mujeres. Eso es lo que se tiende a ocurrir. Un varón que trate de competir en competencias femeninas o como una mujer o que se convierta en mujer o lo que sea y trate de volver a... por alguna de estas cosas de la vida, decir, no, yo voy a competir con varones y no sé qué y se sometió a una terapia, pues ya va a tener problemas, no va a ser igual como era antes. O sea, que va a tener dificultad porque ya no va a poder competir con los hombres igual. Así que una vez esto se da y se da un ritmo sostenido de por lo menos tres años, pues esa persona va a perder masa muscular, va a perder cantidad de hemoglobina, de capacidad de regeneración ósea y entonces pues va a tener una diferencia fisiológica sin duda y le va a dar ventaja pues obviamente a esa persona en competencia femenina. O sea que es bien difícil tú decir, pues voy a convertir este varón en una hembra haciendo esto y cuando el Comité Olímpico dijo, pues mira, sométete a una terapia de hormona femenina por dos años, te volvemos a medir y te autorizamos competir como mujer. eso fue lo que estableció el Comité Olímpico Internacional pero todavía no se habían hecho los estudios razonables para tú poder probar y decir eso es así sin problema. Seguían teniendo ventaja. Seguían teniendo ventaja. Y a eso iba dirigida mi próxima pregunta de hecho ¿verdad? Era sobre cómo son estos procesos ¿verdad? Que pasan los atletas trans para poder ser aprobados para competir ¿qué pruebas se le hacen? ¿qué exámenes se le hacen? ¿cuánto dura el proceso? Pues se le hacen varias pruebas fisiológicas obviamente una de las que se hacen son pues la medición de las hormonas de la testosterona eso se hace con pruebas de orina y se va determinando la cantidad de testosterona que tienen en su cuerpo se hacen laboratorios para medir hemoglobina hematocritos una serie de factores fisiológicos para poder saber si está habiendo cambio o reducción y entonces por ejemplo en el caso de la testosterona ¿verdad? pues cuando uno habla de la testosterona piensa en dopaje o en doparse ¿verdad? porque lo utilizan en el deporte muchos de ellos muchas personas a hombres porque obviamente quieren sacar ventaja aumentando su masa muscular utilizando los anabólicos y se estableció una relación de 4 a 1 permisible para competencia eso es 4 testosterona 1 epitestosterona si tú te mantienes en esa relación de 4 a 1 pues tú puedes competir lo normal en un hombre es que sea de 1 a 1 una relación de testosterona normal es de 1 a 1 o sea 4 a 1 todavía está teniendo una sobredosis de testosterona pero en el deporte hace 20 años la relación era 12 a 1 o sea que la cantidad de testosterona era todavía más alta y entonces no se medía con la misma precisión que se mide ahora y eran pues cosas verdaderamente ha habido ha habido récord mundial y no puedo decir nombres porque no te he autorizado ni debo pero ha habido récord mundial que se han establecido donde la persona utilizó testosterona sin duda y no hubo manera de medirlo en aquel momento ni poderlo detectar y entonces claro hoy en día es más difícil porque se hacen más pruebas de sangre de orina y se puede medir con mucha precisión la cantidad hormonal que tú tienes tanto de testosterona como progesterona como eritropoyetina que es otra hormona que se produce en el cuerpo para mejorar la condición cardiorespiratoria de alta ventaja en eventos de la duración como el ciclismo maratón etcétera o sea que hay una serie de hormonas que los atletas usan aún los normales para mejorar rendimiento así que y uno pues lo puede medir y puede monitorearlo cuando un atleta se quiere someter a un cambio de sexo o decir pues yo quiero competir como mujer porque me siento mujer y ese es mi derecho y que me quiero quiero cualificar y hacer lo que tenga que hacer para competir con mujeres ¿qué hago? pues entonces tienes que ponerte en manos de una persona con la ayuda de un endocrinólogo y una persona que te vaya ayudando para ir bajando tus niveles hormonales bajando tu tu hemoglobina y claro está relacionado una cosa con la otra según baja las hormonas masculinas va bajando la hemoglobina etcétera y entonces obviamente pues te llevan a un nivel más o menos razonable ¿verdad? donde tú puedas participar en esa categoría y está establecido ahora de que si tú mantienes un nivel de 5 nanomoles por litro pues puedes competir todavía 5 milimoles es alto pero se ha permitido de que esa sea ese es ese es el número que se ha establecido como como permisible así que un atleta que arroje 5 nanomoles por litro pues no hay que no tiene ningún problema y puede competir y no lo puede descalificar pero los estudios nos indican que una mujer normal pues produce de 2 a 3 nanomoles por litro o sea que todavía está por los niveles de abajo y sigue sigue habiendo una disparidad y la va a ver siempre bien difícil y a eso iba mi siguiente pregunta de hecho era sobre entonces muchos hemos hablado verdad sobre los hombres que se cambian el sexo a mujer que hay de las mujeres que se cambian el sexo a hombre y compiten en los deportes pues esos tienen un problema más grande porque el tratar de aumentar lo que genéticamente tienes es bien difícil o sea la más ejemplo tu estatura no va a aumentar los músculos van a aumentar probablemente tu capacidad cardiorrespiratoria no mejore tampoco o sea van a haber algunos cambios por ejemplo en los Juegos Olímpicos hubo una un atleta que era mujer y compitió en levantamiento de pesas como varón ¿verdad? y se sometió a una terapia hormonal y toda la cosa pues llegó ¿qué te puedo decir? estaban 30 registrados y llegó 25 porque se le hace sumamente difícil este hay cosas que no va a poder modificar pero se han dado ¿verdad? nosotros hemos tenido atletas que han sido atletas mujeres muy buenas y han entrado a competir específicamente en levantamiento de pesas aquí en Puerto Rico sí en Puerto Rico como como varones y claro en ese caso no se le permitió competir porque se conocía lo que era y lo que hizo historial ¿verdad? pero la persona pues entendía que era varón y él se sometió a una terapia de testosterona agresiva se cambió el nombre no sé si se operó o o que hizo ¿verdad? porque ese detalle no lo tengo pero pero si prácticamente tú lo ves y tú no te das ni cuenta de que fue una mujer bajo ninguna circunstancia claro él intentó hacer el equipo de Estados Unidos en un momento determinado y pues no pudo así que como quiera pues van a tener muchas más limitaciones las mujeres que que intentan competir como varones en las categorías trans ¿cuál cuál es el grupo de especialistas ¿verdad? que que ayuda a a a estas personas a lograr ¿verdad? ese cometido de 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 poder competir usted mencionó un endocrinólogo ¿qué otros especialistas están envueltos en ese proceso? bueno generalmente un fisiólogo del ejercicio es clave porque es la persona que va a hacer mediciones pulmonares y que va a hacer las recomendaciones de fortaleza muscular así que debe deben tener un fisiólogo del ejercicio en ese grupo de trabajo deben tener un médico primario o un médico generalista para que se ocupe de de hacer reconocimiento de los valores normales fisiológicos del cuerpo y a su misma vez puede atender cualquier otro problema de salud que pueda surgir en el equipo médico nuestro aquí en Puerto Rico pues nosotros tenemos un grupo de personas que asesoramos al atleta una psicóloga una nutricionista una fisióloga un médico primario un fisiatra un terapista físico un terapeuta atlético un ortopeda o sea ese grupo de personas pues está donde yo colaboro en el centro de salud deportiva y está a la disposición de los atletas el atleta que quiera hacer algo pues va a rotar con todo ese personal va a tener exposición y ayuda para que para logros ¿verdad? nosotros pues entrenamos por ejemplo maratonistas o boxeadores o baloncelistas pues obviamente ese equipo interdisciplinario de profesionales entra a ayudar a esa persona a obtener sus niveles máximos de rendimiento inclusive a eventos internacionales pues si van a competir en un evento internacional ahora una atleta nuestra va a un maratón pues se va a llevar la nutricionista nuestra por motivos de pues de evitar la deshidratación mantenerla lo más hidratada posible con dietas ajustadas etcétera o sea que si hay un personal médico interdisciplinario que le da apoyo a los atletas no hemos tenido todavía un atleta que nos diga mire doctor yo soy fularo de tal pero quiero competir como mujer ¿qué hacemos? ese caso no lo hemos tenido y lo estamos preparando porque eso puede pasar en cualquier momento y ¿cuál usted dentro de su expertise piensa que será el futuro en cuanto a estas personas en los deportes se terminará creando una división específicamente para ellos les continuarán permitiendo que compitan a las mujeres trans competir con otras mujeres ¿qué usted piensa que va a pasar a un futuro a corto mediano largo plazo? bueno yo pienso que se va a crear una división aparte o sea se va a crear una categoría trans en varios deportes para varios eventos tú tienes unos juegos panamericanos centroamericanos o son regionales o juegos olímpicos y terminarás creando una división trans para evitar problemas de distintos deportes como los paralímpicos pues mira ¿qué pasó con los paralímpicos? ah pues no podían competir con los atletas normales porque tenían una discapacidad física pues ¿qué se hizo? pues se dieron los juegos paralímpicos cosa que ellos pudieran tener la oportunidad de competir y pasar por las experiencias y no discriminar con ellos así que yo probablemente me muera antes pero tengo la sospecha de que de que se va a crear quizás un sistema donde pueda haber una categoría para los trans Y ya para terminar ¿existe en Puerto Rico un buen ecosistema para no tan solo para los trans que son atletas pero para los trans en general en cuanto a los servicios de salud? En términos generales sí hasta donde yo tengo conocimiento ¿verdad? Se tratan sin ningún problema todos los que requieren servicios de la naturaleza que sea se les da sin ningún problema hay individuos que pues obviamente eso es cada cual es como es tú no lo puedes cambiar pero la estructura del país no discrimina y y acepta cualquier persona como cualquier ser humano que es y le da el tratamiento que merece sin ningún problema ¿verdad? eso lo tenemos claro no no vamos a entrar en esa situación donde tú le le quitas o o o dejas de darle servicio por el hecho de que sea un trans o sea que se yo lo que sea o sea eso es una situación que en términos generales pues pues no ¿cómo se llama? no no tenemos dificultad que yo sepa o sea pueden haber personas que sí discriminen pero en el caso nuestro o en el ambiente donde yo trabajo porque vemos pues todo tipo de pacientes pues obviamente no se discrimina super bueno siempre se le da el mejor trato quiero agradecerle por por el tiempito y esperamos verlo nuevamente por acá si Dios quiera ha sido un placer Pedro conocerte y participar en el programa siempre a las órdenes muchas gracias igual gracias a ti salud bueno y con esto completamos esta entrevista sobre este tema super interesante así que los invito a que sigan la revista de medicina y salud pública punto com para que se enteren de más detalles conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com para que se enteren y salud para que se enteren